Hola seguidores de mi canal Detective Medios, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo. Disfruto viendo. Ser Canayolu, por mucho que quiera divorciarse, nunca me rendiré. Ser Canayolu, el guapo y exitoso actor de la televisión turca, ha sido noticia como una bomba con las llamativas declaraciones que ha hecho sobre su vida privada en los últimos días. Aunque el rostro popular de las pantallas logró mantener su vida privada fuera del ojo público durante mucho tiempo, acaparó todas las miradas con su última declaración. La famosa actriz conmovió profundamente a sus fans y al mundo de las revistas con sus palabras, no importa cuánto quiera divorciarse, no la dejaré. Ser Canayolu era conocido desde hacía años como una persona que se centraba en su carrera y prefería vivir su vida privada lejos de la mirada pública. Aunque sus fans siempre sintieron curiosidad por saber qué estaba pasando en la vida del guapo actor, Ser Can fue extremadamente reservado sobre estos temas y no dio mucha información sobre su vida privada a la prensa y al público. Sin embargo, este silencio se rompió con la declaración que hizo recientemente. Hace tiempo que circulan rumores de que Ser Canayolu, a quien se menciona con frecuencia en el mundo de las revistas, está casado. Sin embargo, el actor no se ha pronunciado hasta el momento sobre estos temas y se ha abstenido de confirmar o desmentir las acusaciones. Pero el silencio de Ser Can acabó con esta impactante confesión en la que explicaba la crisis que tenía con su mujer. Los hechos detrás de la declaración de Ser Canayolu comenzaron a salir a la luz en poco tiempo. Según información obtenida de su círculo más cercano, la esposa de Ser Can lleva un tiempo queriendo divorciarse debido a problemas en su matrimonio. Sin embargo, a Ser Can le costó aceptar esta situación y empezó a buscar una salida a esta crisis con miedo a perder a su esposa. Se supo que Ayolu les dijo a sus familiares, no importa cuánto quiera divorciarse, no lo abandonaré. Esta declaración revela claramente cuán comprometido está Ser Canayolu con su matrimonio y que nunca renunciará a la relación con su esposa. Esta actitud decidida del famoso actor fue apreciada tanto por sus fans como por el mundo de las revistas. Si bien muchos tomaron como ejemplo la devoción de Ser Can por su amor, por otro lado, era motivo de curiosidad cómo terminaría la difícil situación en la que se encontraba el famoso actor. Hablando sobre las acusaciones de que su matrimonio está en crisis, Ser Canayolu afirmó que nunca renunciará a su amor y dijo, cada momento que tengo con ella es muy valioso para mí. Haré todo lo que pueda para salvar nuestro matrimonio. Nunca dejaré de perseguir mi amor, dijo. Estas palabras revelaron cuánto el famoso actor concede importancia a la relación con su esposa y que no se rendirá en este difícil proceso. Estas declaraciones, que resonaron en el mundo de las revistas, llamaron mucho la atención porque era la primera vez que Ser Canayolu hablaba tan abiertamente de su vida privada. Estas confesiones del famoso actor provocaron muchas especulaciones sobre el futuro de su relación con su esposa. Mientras algunas fuentes cuestionan si la determinación de Ser Can será suficiente para salvar su matrimonio, otras creen que el actor saldrá fortalecido de este proceso. Se espera con impaciencia qué camino seguirá Ser Canayolu en este difícil proceso y cómo intentará resolver la crisis entre él y su esposa. Mucha gente sigue de cerca los acontecimientos para ver si el famoso actor puede salvar su matrimonio con estas declaraciones. Pero una cosa es segura, Ser Canayolu está decidido a luchar por su amor, y esta determinación lo coloca en un lugar aún más especial a los ojos de quienes lo aman. Los fans y el círculo cercano de Ser Can, que han estado con él durante todo este proceso, continúan apoyando al famoso actor para superar este difícil momento. Sin embargo, el mundo de las revistas y sus fans siguen esperando con curiosidad cómo terminará esta dramática historia de amor de Ser Canayolu. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte a mi canal y compartir el vídeo para ver más vídeos similares. Adiós.